Agradezco a la presidenta Olga Sánchez Cordero por su disposición para darme la palabra, porque yo no estaba registrada en la lista de oradores, simplemente quería hacer unas preguntas y conforme a las reglas me ofreció este espacio para poder externar, así que mi intervención es realmente muy corta. Bueno, tengo varias preguntas que me gustaría que el presidente de la República respondiera en este recinto en los próximos meses. Primero, ¿cómo se dobló el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el presidente Trump de los Estados Unidos? ¿Por qué se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump de los Estados Unidos? ¿Tenía planeado el presidente López Obrador doblarse ante el presidente Trump o fue una decisión de último momento? ¿Se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump con una sonrisa o con una mueca? ¿Se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump por ignorancia? ¿Se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump con toda la información? Se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump y luego se arrepintió. Se dobló el presidente López Obrador y ganó algo ante el presidente Trump. Creyó el presidente López Obrador que nunca se sabría, que nunca se haría público que se dobló ante el presidente Trump de los Estados Unidos. ¿No le da vergüenza al presidente López Obrador haberse doblado ante el presidente Trump, el presidente, por cierto, que más ha ofendido y denigrado a los ciudadanos mexicanos? Haber cambiado la doctrina Estrada por la doctrina doblada es propio de súbditos y de serviles. Quedan manchados el presidente AMLO, el presidente López Obrador y sus parásitos presentes y ausentes. Pasa la 4T a la historia por doblarse a oscuritas ante los Estados Unidos y por doblarse orgullosamente en público ante Rusia, símbolo del autoritarismo, símbolo de la antidemocracia, símbolo de la guerra y símbolo del abuso a los derechos humanos. Muchas gracias. Pero su ignorancia es tanta, su ignorancia y su, la verdad, su posición, que de verdad no puedo perder el tiempo en contestar a gente ignorante y ardida. Ahora, si quisiera empezar con lo que vale la pena, con lo que es serio y decir que de cinco embajadores que vamos a aprobar el día de hoy, cuatro son mujeres. Esto quiere decir el 80 por ciento. Eso habla de la importancia que el presidente López Obrador le da a las mujeres en su trabajo. También vale la pena decir que dos eran ya embajadoras, una ministra y una consejera. Y esto hace que lleguen a un nivel más alto. También habla de la importancia que el presidente López Obrador le da al Servicio Exterior Mexicano. Solamente es su nombre el que está en discusión. Y bueno, yo no sé si es tema de género, pretextos o excusas por demás absurdas. Creo que vale la pena hacer análisis serios. Aquí han dicho una cantidad de verdad de tonterías. Hablan de la política exterior. México tuvo una excelente política exterior en el pasado. Claro, luego llegaron los panistas y desgraciaron todo. Ahorita estamos otra vez rescatando la dignidad de la política exterior que nos hizo lucir muy bien al gobierno de México. El presidente López Obrador es un hombre de principios, reconocido y admirado en el mundo. Permítame, diputada. Que está volteando a ver a América Latina. Un hombre digno que de verdad merece respeto. No como otros que quieren nombrar al presidente, que se laven la boca primero si quieren hablar de mi presidente. Sobre todo la gente más ignorante. Tiene una pregunta del diputado Atanasio. ¿La acepta? Cómo no, por supuesto. Adelante. Gracias, diputada J. Cole. Considero que a toda honra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no se dobla con ninguna nación. El presidente de la República no se dobla porque entrega lo que le corresponde a los mexicanos. Entonces, entrega una refinería de dos bocas, entrega también una en Texas y no entrega una barda, una barda que el gobierno de Acción Nacional lo hizo en Hidalgo. Entrega también obras tan importantes para la nación en los próximos años, el Tren Maya. Pero también quiero decirle, diputada J. Cole, el nombramiento del doctor Eduardo Villegas es un nombramiento de un jefe de gobierno o de un jefe de Estado. ¿Es cuánto, diputada? Gracias por su pregunta, diputado. Sí, parece que traen aquí un poquito de confusión. Es una decisión de Estado, no una decisión administrativa. Creo que valdría la pena que pudieran analizar el artículo 89, fracción décima de la Constitución, habla que es facultad del presidente de la República dirigir la política exterior. Y el artículo 76, que también se los recomiendo, habla de las facultades del Senado. Y la facultad del Senado es analizar. Ahí hay una enorme diferencia. Efectivamente, la decisión de Estado que tiene que tomar el presidente es nombrar a alguien que va a ser su delegado del presidente de la República. Y tiene todas las facultades para hacerlo. Tiene la razón también para hacerlo. Entonces, creo que valdría la pena que analizaran para que no metieran o confundieran una cosa con la otra. Esa es política de Estado, no una decisión administrativa. Por otra parte, hablan de la política exterior del presidente. No, no es una política errática. Es una política que tiene claras definiciones. Y esas definiciones creo que son cosas o temas que no entienden. En esas definiciones puedo decirles que el presidente, claro que se ha dado a respetar y no ha caído en las provocaciones de unos ni de otros. Ha cuidado la relación de México con todos los países, también con los Estados Unidos. Y si quieren ver y evaluar, yo creo que la política exterior de nuestro país ha sido extraordinaria. Y aprovecho para hacer un reconocimiento al presidente de la República y también al canciller Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque el canciller presentó una denuncia por el tema de las armas. Yo quiero ver cuándo antes alguien presentaba una denuncia en contra de los Estados Unidos. Diputada, ha concluido su tiempo. Concluya, por favor, la pregunta. Está fuera de tiempo la pregunta. No, perdón, permítame, pero no. Le tomaron seis minutos. Y a mí no me puede dar un minuto menos de los seis minutos que aquí tomó otra de las participantes. Así que tomo la pregunta con muchísimo gusto y sigo hasta los seis minutos. No procede la pregunta. No, respeto tienen que tener y piso parejo. Y aquí no hay piso parejo. Si usted quiere continuar, está en su derecho, pero ha concluido su tiempo. Bueno, pues nada más si voy a continuar para decir que el maestro Eduardo Villegas tiene un amplio conocimiento de la situación actual de Rusia, que ha presentado un plan de trabajo maravilloso, que contempla tanto las relaciones culturales, deportivas, científicas, el intercambio para el mejoramiento y enriquecimiento de las semillas y la exploración aeroespacial. Que merece ser canciller nuestro. Y nada más termino aquí con un comentario. Todos estos que hablan por la paz y que dicen tantas cosas, ¿por qué no se han expresado en contra de la OTAN? Porque la OTAN debió dejar de existir en el momento que cerró el Pacto de Varsovia. Y la OTAN no es más que un pretexto para meterse y generar problemas en todos lados, para seguir vendiendo armas y abusar. Y nuestro gobierno no va a caer en eso. Nosotros, yo los invito, hagamos una campaña para decir no más OTAN. Y entonces no vamos a tener conflictos. Y por supuesto, votaremos a favor de Eduardo Villegas, que va a ser un espléndido embajador. Entonces, yo si fuera panista, voltearía a ver a alguien que llegó ahí de esa manera y que se te voltea de la noche a la mañana así. Y pues yo me andaría con cuidado, digamoslo así. Eso por un lado. Otra cosa que tú mencionas que es importantísima es esta parte de cuestionar qué es lo que ha hecho Lili Tellez para mejorar la vida a la gente. Y yo, no sé si estaba yo en pantalla, pero hacía cero. No ha hecho una sola propuesta, justamente ha intentado bloquear propuestas, iniciativas de ampliación de derechos de las mujeres. Lo único que ella prometió fue un tema de unas ambulancias ahí en Sonora, si lo recuerdan, en el museo, que tampoco cumplió hasta que se hizo un relajo y entonces llegó en su camioneta último modelo. De verdad, es un personaje público que da vergüenza. Es este, creo yo, como la... De pronto cuando vemos los números tan bajos de aprobación del legislativo y vemos a personajes como Lili Tellez y decimos, bueno, claro, es que cómo no se va a desaprobar el poder legislativo cuando hay gente como ellas. Y creo que esto eventualmente, y será tema para otra mesa, nos debería llevar a hablar más de la reforma electoral, que justo habla un poco de ver qué se hace con el tema de los plurinominales, que cambiaría totalmente este tipo de plurinominales y se haría una lista de voto popular y que yo creo que ayudaría muchísimo a que este tipo de personajes no llegaran tan fácil a puestos así. Ahora, ya metiéndonos un poco, porque sí creo que es importante desmentir lo que dice en el discurso, ¿no? Ella agarra y dice, se dobló, que además de todo me parece una frase horrible, pero bueno, ella dice, se dobló López Obrador con Rusia y con Estados Unidos. Yo no entiendo qué pensará esta señora de qué se trata hacer política exterior y si no sabe cómo se configuran las fuerzas en el mundo entre Rusia y China, digo, entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué un país vecino de Estados Unidos se doblaría con Estados Unidos, pero también con Rusia? Es decir, voy a ir a quemar todos mis puentes con los dos polos opuestos de la relación de fuerzas en el mundo. O sea, no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo. Y después dice además, con mucho cinismo, y con esto me gustaría relacionarlo con un poco esta construcción de narrativas, ella agarra y dice, se dobló el presidente López Obrador, ignorando lo que tú ya bien mencionabas. Ella hoy pertenece al país, al partido que vendieron este país. Lo vendieron a poderes, a gobiernos extranjeros, a Iberdrola, a empresas transnacionales. Por favor, ¿con qué cinismo te atreves a decir que te doblas con otros gobiernos cuando el PAN vendió la política exterior mexicana? No se nos olvide que Felipe Calderón fue quien permitió el Rápido y Furioso. No se nos olvide que no había política exterior durante el periodo neoliberal. Se hacía lo que nos decían en Washington, por Dios. Entonces, esto me lleva a mí a recordarle a nuestro queridísimo público cómo muchas veces la oposición ha sido muy hábil en construir narrativas falsas que se tejen de cuestiones que ellos mismos han hecho. Y entonces ellos saben muy bien cómo funciona el doblarse con otro país y entonces platican básicamente lo que ellos hicieron culpando al otro. Esta es una estrategia de comunicación muy estudiada que los opositores logran hacer en México dado que no tienen argumentos claros. Entonces, nada más un poco para desmenuzar lo que dice esta legisladora y a mí me gustaría cerrar esta intervención nada más abonando un poco a lo que J. Cole le contesta sobre la propuesta de estas embajadoras mujeres y recordarle a la gente que antes de que entrara López Obrador, cuando estaba Peña Nieto, el 80% de las embajadas las ocupaban hombres, 80%. Por supuesto no había ninguna paridad en ningún poder. El gabinete de Peña Nieto era mayoritariamente de hombres. El poder judicial, que claro, el poder ejecutivo tiene injerencia en el sentido de que puede proponer mujeres, pero por supuesto que estaba totalmente dominado por hombres y que a partir de la entrada de López Obrador, el gabinete del ejecutivo es paritario, el legislativo es paritario, eso sí, por la ley que se pasa, pero que además hay un esfuerzo muy importante por revertir este 80% y por emparejar el piso y que ahora sí haya paridad también en las embajadas que históricamente han sido puestos que ocupan prácticamente en su totalidad los hombres. Entonces nada más como para abonar a esa buena respuesta que creo que le hace J. Cole a la legisladora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!